Pasito, y la Martita Operador, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos Sigue moviendo la Marta Movente Martita Movente Martita Movente Martita Movente Martita A ver, no pides si me ayudan con esto ¿Qué dice la Marta? Se mueve para Y para la Marta Y para la Marta Y para vos Vuelve la asesina Porque ella Para de bailar Bailando. Amor. Pujol, Ramano. Ahora, ahora, si viene, si viene, DJ Tarrio, DJ Raulito. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva. Y una vez más, se viene, el pasito y la matita. Pero dos, DJ Tarrio, DJ Raulito. ¡Con fuerza muchachos! ¡Sigue moviendo a la Marta! ¡Movete, Martita! A ver, los pines si me ayudan con esto. ¿Qué dice la Marta? Se mueve, дивa, se mueve, pára. Se mueve par, se mueve par, se mueve par ¡Fueba la pata, mando cajera ahí! ¡Fueba! ¡No para! ¡Fueba la pata, fueba, fueba la pata! ¡Fueba la pata, fueba la pata!